El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiera a las entidades territoriales. Una iniciativa legislativa busca garantizar que los municipios del país reciban equitativamente esos dineros. Lograr que las debilidades que tiene el Estado en materia fiscal en las diferentes regiones del país se puedan compensar por vía de las transferencias para que todas las regiones reciban recursos similares es lo que busca el representante a la Cámara, Juan Felipe Lemus. Un ejemplo para que los televidentes lo entiendan. Un habitante de Cota, Cundinamarca, recibe una inversión superior a los 2 millones y medio por persona de parte del Estado mientras que un habitante de Abejorral en el departamento de Antioquia recibe menos de 3 mil pesos de inversión por persona. Y eso se debe a varios factores pero fundamentalmente que hay unas descompensaciones en materia fiscal entre regiones. Estas descompensaciones que se presentan especialmente en los territorios más apartados y vulnerables del país son los que hacen que cada día aumenten las diferencias entre los colombianos y estas regiones cada día vayan en retroceso. Que esa brecha de inequidad de pobreza en vez de reducirse aumente y que esos grandes esfuerzos que hace el Gobierno Nacional, que hace el Congreso y la República en la aprobación de presupuestos muy altos para inversión pues no genere los efectos esperados y eso genere que hoy Colombia siga siendo uno de los cinco países más desiguales del mundo. Para el congresista este tema muy seguramente generará una gran polémica y discusión pero es urgente que se empiece a discutir en el legislativo lo más pronto posible por el bien de todos los colombianos. Gracias.